¿Cómo funciona el Colegio Electoral de los Estados Unidos? 3 de noviembre de 2020. Durante las elecciones presidenciales, el voto ayuda a determinar los electores de cada estado. Cuando se emite un voto para un candidato presidencial, en realidad no está votando por presidente. Le está diciendo a su estado por cuál candidato votar en la reunión de electores. Los estados utilizan estos resultados de las elecciones presidenciales, también conocidos como voto popular, para nombrar a sus electores. Desde mediados de noviembre hasta el 4 de diciembre de 2020, después de la elección presidencial, el gobernador de cada estado prepara siete certificados de verificación. Después de que se certifiquen los resultados de las elecciones en su estado, el gobernador envía uno de esos certificados de verificación originales al archivista. A más tardar el 8 de diciembre de 2020, los estados resuelven las controversias y deben tomar decisiones finales en cuanto a estas sobre el nombramiento de sus electores al menos seis días antes de la reunión de electores. Es así que sus votos electorales se suponen válidos cuando sean presentados al Congreso. Las decisiones de los tribunales de los estados son concluyentes si se deciden de conformidad con las leyes promulgadas antes del día de las elecciones. 14 de diciembre de 2020, los electores se reúnen en sus respectivos estados y votan por presidente y vicepresidente en papeletas separadas. Los electores registran sus votos en seis certificados de voto, que se emparejan con los seis certificados de verificación restantes. Los electores firman, sellan y certifican seis conjuntos de votos electorales. Un conjunto de votos electorales consta de un certificado de verificación y un certificado de voto. 23 de diciembre de 2020, los votos electorales deben ser recibidos por el presidente del Senado y el archivista. A más tardar nueve días después de la reunión de los electores, si los votos se pierden o se retrasan, el archivista puede tomar medidas extraordinarias para recuperar los originales duplicados. 23 de enero de 2021 o antes, a medida que se reúne el nuevo Congreso, el archivista transmite juegos de certificados al Congreso según lo solicitado. Esto generalmente sucede cuando el Senado no recibe su conjunto de certificados a tiempo. La transferencia se produce a finales de diciembre o principios de enero, cuando el personal jurídico de la Oficina Federal de Registro se reúne con representantes del secretario del Senado y el secretario de la Cámara. 6 de enero de 2021, el Congreso se reúne en sesión conjunta para contar los votos electorales. El vicepresidente, como presidente del Senado, preside el escrutinio y anuncia los resultados de la votación del colegio electoral. El presidente del Senado luego declara qué personas, si las hubiere, han sido elegidas presidente y vicepresidente de los Estados Unidos. En caso de que se presenten objeciones a los votos electorales, deberán presentarse por escrito y estar firmadas por al menos un miembro de la Cámara y un senador. Si se presentan objeciones, la Cámara y el Senado se retiran a sus respectivas sedes para considerar los méritos de la objeción según los procedimientos establecidos en la ley federal. Y finalmente, el 20 de enero de 2021, el presidente electo y el vicepresidente electo prestan juramento al cargo y se convierten en presidente de los Estados Unidos y vicepresidente de los Estados Unidos, respectivamente. Síganos para una cobertura especial de las elecciones de los Estados Unidos de América, aquí en El Capitalino. El Departamento de la Cámara y el vicepresidente de los Estados Unidos de América, El Departamento de la Cámara y el presidente electo y el vicepresidente de los Estados Unidos de América. Gracias por ver el video.